Humán avanza en materia carretera con el banderazo de inicio de la reconstrucción de 3.905 metros cuadrados pertenecientes a la calle 11 por 28 y 32 y la calle 32 por 11 y 15 de la colonia San Lázaro que estará beneficiando a más de 2.000 humanenses que habitan por la zona. El presidente municipal Gaspar Ventura durante su recorrido por las vialidades que serán intervenidas platicó con los vecinos quienes le manifestaron su agradecimiento por ser escuchados después de más de 15 años de estar solicitando la repavimentación de la calle. El alcalde enfatizó que dicha obra es el resultado de las buenas gestiones y de hacer uso correcto del presupuesto. Para atender las principales necesidades del municipio para tener vialidades en buen estado que permitan el libre tránsito para los vehículos y peatones que a diario transitan por el área. ¡Suscríbete al canal!